¿Qué es Francisco Javier Sánchez Cañete? En el interior, en esta trastienda que él tiene aquí detrás, pues infinidad de trabajos que veremos muy pronto también, según me cuenta. Pero ahora nos vamos a centrar aquí, en estas paredes en las que ha estado trabajando, en las que ha estado pintando. Y va a ser él el que nos muestre estos cuadros, nos muestre estas pinturas. Nos hable también de esta etapa, pero no solo de esta etapa de confinamiento, sino de esta etapa en su secuencia de creador. Así que, por tanto, Francisco Javier, enhorabuena por lo que vamos a ver aquí. Y de verdad hay que aprovechar el tiempo de una manera tan extraordinaria, ¿no? Porque no todo ha sido malo. El coronavirus no ha permitido también un tiempo para reflexionar, para crear y para recrear. Pues así es, Ángeles. Vamos, en primer lugar, desearle a todas las personas que nos ven que mucho ánimo, mucha colaboración con todo lo que es las personas que nos están cuidando. Y que nosotros pongamos también de nuestra parte. Y, efectivamente, este tiempo ha sido un tiempo para todo el mundo, para tener tiempo de hacer cosas, si se quiere. Yo he invertido mucho tiempo del coronavirus en arreglar cosas de la casa y demás, ¿no? Pintar, quitar cosas que lleva uno acumulando mucho tiempo. Y tuve la oportunidad, hace ya muchos años, de estas cocheras comunes que tenemos aquí, de Mateo Gallá, del pasaje de Mateo Gallá, pues de pedirle permiso a mis vecinos, de cochera, y a lo que es la presidenta del bloque, de si podía yo pintar estas paredes. Y, efectivamente, me dieron permiso. Entonces, lo primero que hice fue, antes de hacer todo este tipo de trabajos que aquí veis, pues fue acondicionar las paredes, porque si no se te vienen abajo las pinturas. Aunque muchas pinturas, las pinturas son fuertes y demás, son pinturas de exteriores, aunque también hay óleo, hay guaches y hay pintura acrílica. Pero hubo que acondicionar esto, darle unas capas de hormigón, sus capas correspondientes, en fin, de pegolán, una serie de cosas para que la pared se mantuviera bien. Y, una vez ya hecho eso, empezamos a realizar un poco lo que es estas pinturas, aprovechando las longitudes y las dimensiones que tienen estas cocheras. Pueden tener, pues, dos metros y pico de altura, y aquí hay muros, pues, de siete u ocho metros. Y, nada, pues, me lancé. No es nada fácil lo que aquí hay, ¿eh? Aquí he liado yo una grande, porque imaginaros que esto ahora mismo está más o menos limpio, pero hay que dibujar, hay que ponerse a pintar, hay que liar muchas trapatiestas de materiales por aquí. Afortunadamente, durante el coronavirus, como bien decía, pues, aquí no entraban coches ni nada, y entonces yo he tenido una libertad de tener las cosas, no por medio, pero sí dejarla de una noche al día siguiente, ¿no? Y levantarte con la gana de seguir, a ver, ¿cómo iba esto? Voy a continuar, ¿no? Y así comenzaron un poco estas pinturas. Ha habido momentos complicados, digo esto antes de comentar las pinturas, ¿no? Pero, bueno, ha habido momentos complicados, porque se rompió un tubo, aquí hay que esto parecía una catarata, nunca mejor dicho, tuve que poner bolsas, las pinturas que se unían con el agua y algunas eran, se mezclaban con el agua y yo estaba preocupado, porque digo, el trabajo que me estoy dando se me va a estropear. ¿Y has tenido dificultades, muchas también? Muchas dificultades, muchas dificultades para hacer esto. He contado con mi familia que, Javi, tú te dedicas a pintar, que te gusta, además yo estaba recién operado de catarata, y también, pues, pintar es una pintura, el ojo se esfuerza poco, porque es más o menos de lejos y tal, pero tenía que cuidar, tener una buena luz y demás, ¿no? Entonces ellos me han dicho, no hagas esfuerzo, tú te centras en las pinturas y demás, aunque también he ayudado un poquito en todo lo que es la limpieza de la casa. Y a raíz de ahí, pues empezamos ya a pintar. Ahora, tengo que decir en honor a la verdad que muchos de estos bocetos yo ya los tenía hechos antes, pero estamos prácticamente sin pintar. Y lo que he hecho ahora es ponerme a pintarlo definitivamente, ¿no? Uno por uno. Entonces, pues, empecé a poner con este que tenemos aquí. Si quieres, Ángeles, te lo voy comentando un poquito, tú me preguntas cuando tú quieras y demás, ¿no? Este que tenemos aquí, que puede tener unos... Bueno, te voy a interrumpir un segundo antes de que des comienzo. Bueno, aquí tenemos interpretaciones, según tú me comentabas, de Picasso. Está también aquí los fusilamientos de los de Mayo, tenemos a Goya. Y tenemos otros autores ahí. Bueno, este es tuyo, este es tuyo. Sí, bueno, digamos que esto es una pintura mía, ¿no? Esto es una visita que hice hace ya por lo menos diez años a lo que es Fuente Guta. Me metí por allí entre los olivares y hice esta vista que se ve aquí de Baena desde Fuente Guta. Por supuesto, es una interpretación. Y lo que he hecho es un poco pintarlo ya a lo que me estaba pidiendo el muro, porque cada pintura te va pidiendo una cosa. Tú pones tu estilo, tu manera de hacer las cosas, pero cada pintura te exige una cosa, ¿no? Entonces, esa vista desde Fuente Guta me gustó mucho porque no la había visto yo antes a Baena desde Fuente Guta, ¿no? Y las vistas que había de olivares, de plantas pequeñitas por allí, algunos cortijillos que se veían, digo, esto tengo yo que pintarlo. Y aproveché este trozo, te digo, puede medir dos metros y medio por cuatro, más o menos, hice esta pintura de Fuente Guta. Los dibujos y las pinturas no las he ido haciendo empezar y acabar con el mismo, sino que he ido manchando distintos de las pinturas que aquí veis, de los frescos estos. Lo he ido pintando, pues, pintaba un poquito de uno, empezaba con otro, aprovechaba el color, tal, porque si no era imposible, ¿no? Francisco Javier, realmente esto es una obra muy grande lo que ha hecho aquí, pero esa idea genérica que surge y dice voy a pintar esto porque me apetece, porque me gusta, no sé, ¿cuáles han sido las razones para empezar a trabajar en estos muros, para empezar a desarrollar esta labor aquí? ¿Cuáles han sido finalmente tu objetivo o la idea que ha estado ahí gestándose? Es muy difícil, Ángeles, saber qué es lo que te motiva para desarrollar arco. Es muy difícil saber cuál es el origen de lo que te está motivando en ese momento. Pero lo que sí es cierto es que tu cabeza va dando vueltas, a mí me gusta muchísimo pintar, entre otras muchas cosas que me gustan, y tú ya vas forjando, sales al campo, ves cosas, ahí hay uno del parque, visiones también de la niñez, de la adolescencia, hay también pintores que me gustan, Picasso, Goya, Mondrian, todos los impresionistas, y todo eso se va metiendo en tu cabeza. Y llega un momento en que cuando ves el muro en blanco, porque todo esto estaba blanco, pues tú dices, bueno, a lo mejor aquí encaja esta idea, y entonces te motivas con esa idea y lo vas haciendo. El origen, digamos, el principio, el núcleo, el tuétano de cómo surge es muy difícil de buscarlo, pero el hecho es que todo ese conjunto de cosas que van por tu cabeza son las que te hacen interpretar un poco las cosas. Los propios bocetos, que yo ya tenía dibujados y demás, también te hacen luego pintar en función del boceto que has hecho, y hay un impregnado, una gran parte, digamos, de la manera de pintar de tu evolución en el momento que fue pintado ese boceto. Entonces tú ya lo que vas a hacer es ir desarrollándolo. Para mí pintarlo ha sido un auténtico placer, un auténtico placer, porque ya la idea la tenía preconcebida plenamente. Pero claro, yo te decía antes, ¿cuál es el objetivo? Porque esto es un cocherón, como tú decías, esto va a estar prácticamente cerrado. Seis cocheras hay aquí. Todos los días. Y si el objetivo es, finalmente, abrirlo de vez en cuando, para que la gente pueda admirar estas obras, que están magníficas. Sí, pues la verdad es que mi mujer muchas veces me lo dice, mi hijo, papá, esto es una pena, hombre, porque aquí no viene nadie, esto está penumbroso ahora porque tenemos las luces y los focos. Pero, no sé, el placer de pintar, ¿no? Yo pinto aquí de madrugada, me he quedado hasta las 3, las 4 de la mañana encima de una silla con un foco de 100 vatios puesto ahí. Es que es difícil, ¿no? Pero la verdad es que sí que me gustaría que lo viera la gente, porque a mí me gusta hacer mucho las cosas con gratuidad total. Cuando escribo, cuando hago música, cuando hago lo que haga, con gratuidad. Entonces a mí no me cuesta ningún trabajo si me apoya la gente, y ya lo digo desde aquí, que estas cocheras están abiertas para cuando quiera venir la gente. Me lo pueden decir por Facebook. Ah, vi, voy a pasarme a las 6 tal día. Mira, no me viene bien, pásate a las 7, ¿vale? Y yo quedo aquí, lo recibo con los brazos abiertos y le enseño todo esto, porque la verdad se queda aquí cerrado. Aquí entran los coches, tienen una orientación con el dibujo, y eso le evita chocar con las esquinas, pero también a mi vecino le encantan todas estas pinturas y le gusta mucho mi trabajo, mi obra. Pues vamos a continuar. Vamos a continuar. Esto, Fuente Guta, y aquí tenemos ya una recreación de Picasso. No es igual, está totalmente transformado, pero efectivamente es el típico allequín de Picasso, ¿no? Con esa belleza de brazos delgados, cuerpo delgado, mirada profunda, y esas palomas que ya venían de su padre de Picasso, pero que él las recreaba también. Entonces, yo lo que he hecho es recrear esa pintura, una pintura de un metro y medio por dos y pico de altura, y nada, pues está pintado siguiendo algunas pautas del cubismo, pero no totalmente tampoco, o sea, ahí he metido yo también lo que he aprendido, ¿no? Cosas que he ido aprendiendo. Bueno, y continuamos con Picasso, porque aquí está la señorita de Aviñón, ¿no? Exactamente. Esto sí que es verdad que es una transformación importante de las mamás, el de Aviñón, de la señorita de Aviñón, que lo he ido pintando, pues también a medida que pintaba los otros cuadros. Ni la postura que tienen, ni la situación, ni las caras, ni incluso prácticamente nada de lo que hay aquí, está muy centrado en lo que hacía Picasso. Sí está muy basado la parte de abajo del bodegón que tienen ahí, con la sandía y la uva. Quiero decir, entre medias, que este cuadro era completo, llegaba hasta aquí, ¿no? ¿Qué ocurre? Que se rompieron estos tubos, y el albañil, yo estuve con él, y dice, voy a romper lo mínimo que pueda, pero para mí rompió más de lo que debía. Pero, en fin, hizo su trabajo, bien hecho está, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho? Pues dejarlo tal cual lo dejó el albañil, lo que sí lo he dignificado es pintándolo un poco, para darle coherencia a todo el trabajo de las cocheras, ¿no? Y eso, pues, es una pintura más o menos cubista, con unas mujeres, pues, con unas miradas un poco especiales, eso sí lo he buscado, la cara y demás, el cuerpo, en fin, y está todo insertado ahí en esos azules y verdes, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar. Si te parece bien, o continuamos en esta línea, o quizás lo hagamos por este mural más grande. Si te parece, como tú quieras. Podemos dar la vuelta y llegar al final allí, ¿no? Bueno, aquí lo que tenemos es un cuadro, concretamente, de Picasso, que es un dibujo, que yo vi en una exposición de Picasso, en Úbeda, hace 20 años. Entonces, era un dibujo, yo me traje un folleto, que me costó dinero, pero lo di besado, porque me inspiró muchísimo, y eran dibujos de Picasso hechos, digamos, a un trazo. Yo lo que he hecho es recrearlo en forma de pintura. Probablemente él lo haría muchísimo mejor, ¿no? Yo lo he recreado en forma de pintura. Y esta pintura sí es una pintura más o menos cubista, a la de abajo, un guitarrista, muy basado en mi amigo Pepe Cruz. Y esto es un poco, digamos, muy original mío, ¿no? Claro, tiene pues las connotaciones de la pintura que a mí me gusta y que yo, pues, me gusta pintar, ¿no? Y esto es prácticamente lo que tenemos hasta, digamos, lo que es la primera puerta ya de cochera, ¿no? Bueno, Javier, vamos a continuar. Y aquí nos estamos encontrando con un cuadro... La cara oculta de la luna, ¿verdad? Sí, es complicado, ¿no? Encontré unos dibujos, costó un poquito más de trabajo porque hay una esquina aquí y hubo que dar la forma circular, como se ve perfecta desde frente. Y lo que hice fue como viéndola desde una especie de meteorito, ¿no? La luna es más o menos realista, bastante realista, bastante acorde a la realidad de cómo es la cara oculta. Y aquí tenemos, pues, un poco lo que es un meteorito que yo lo he recreado ahí con unos lagos y unos colores bastante llamativos y viéndolo desde allí con el fondo totalmente negro. Este es un cuadro que cuando amanece y abro la puerta, pues, toma unos colores muy bonitos, ¿no? Seguimos con Picasso, ¿no? Seguimos un poco con Picasso. Esto es una recreación de lo que es una dama, que sería una de sus amantes, de las muchas que tuvo, sentada en una silla, ¿no? Y este ha sido un cuadro que está bastante inspirado en el original, aunque los colores son diferentes, pero la estructura, la forma, la geometría y demás son muy similares. La postura de las manos, incluso el embellecimiento del vestido, la falda, la silla, todo eso está muy inspirado también en los cuadros de Picasso, ¿no? Aprovechando que estamos aquí, os voy a mostrar, aunque la verdad no está suficientemente ordenado, pero esos son algunas de las cosas, algunos de los materiales que he ido trabajando, que he necesitado para trabajar. Tengo una pequeña silla allí, donde yo me siento porque me gusta pintar sentado, aunque a veces me pongo de pie para mirar desde atrás. Y aquí tengo un judío que está hecho con cartones pegados y pintado encima. Por eso, hasta que no se enmarque, no se queda todo completamente plano, ¿no? Algunos cuadritos de judíos que estoy pintando ahora y algunas botellas de agua y pinturas, pinceles, que necesito para desarrollar el trabajo. Bueno, estoy viendo también que el judío forma parte de esa creación tuya y de esa recreación tuya, de esa idea genérica tuya. Sí, sí, la verdad es que… Oye, que el judío… Francisco, Javier, que el judío es que tiene muchísimas posibilidades, ¿verdad? Sí, 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 a mí me encanta. O sea, tú decías antes la motivación, ¿no? A mí el judío es que me motiva mucho. Entonces, yo he empezado a recrearme en el judío. He hecho más de doscientas y pico pinturas ya, ¿no? Pinturas pintadas. Pinturas y dibujos no te puedo… Sería innumerable, los tengo metidos en internet y en YouTube, ¿no? Pero no sé qué es lo que tiene el judío, que no me canso de pintar judío. Y te voy a decir una cosa, no voy a parar hasta que no me canse. Porque podríamos decir, ya está bien de judío, como no me canso, continúo. Porque le encuentro muchas posibilidades en la cara, en los cascos, en la forma de… en el movimiento. Es muy expresivo. Es muy expresivo para mí. Y precisamente por eso es por lo que no paro y voy a continuar hasta eso. Lo cual no indica que no haga otro tipo de pintura. Pero judío voy a pintar por un tubo hasta que yo me canse. Y tardo en cansarme, tardo en cansarme. Mi mujer dice, Javi, deja ya un poco la pintura de judío. Y yo digo, bueno, ya la dejaré, ya la dejaré. ¿Cuándo? No lo sabemos. La pintura no solo ha sido uno de tus materiales, ¿verdad? Aquí tenemos como una especie de collage. Sí, es una especie de collage, efectivamente. Aquí tenemos lo que es una chica, una mujer, moderna. Es un desnudo realmente. Y está hecho con trozos de revistas y de periódicos. La parte del vestido, la parte un poco del vestido que lleva colgado de las manos, pues está hecho con papel de periódico, como se puede observar ahí. Y la parte un poco de dentro del cuerpo, pues son materiales de colores, ¿no? Hay una anécdota aquí, y es que como durante el tiempo de confinamiento no podía salir por cola para pegarlo, pues me hice gachuela, acordándome de mi abuela, ¿no? Harina y agua, y eso pega ahí, que no vea. Pega perfectamente. Y nada, fui pegando trocitos, y lo que sí es pintura en la parte de alrededor del desnudo, ¿no? He pintado hasta los tubos, por cierto, tengo que seguir pintando los tubos, porque forman parte un poco como del marco de lo que es el propio cuadro, ¿no? Pero eso hay que hacerlo poco a poco. En dos meses y pico, más tiempo, creo que no lo he podido invertir mejor, ¿no? Aquí nos encontramos con lo que es un cuadro hecho un poco a una forma de pintar, que a mí me gusta mucho, que probablemente otros pintores lo hayan hecho, pero que yo en concreto creo que lo he ido profundizando más. Esto es un banco del parque, que a mí me gusta mucho. Me encantan esos cuadros de lo que es el parque, o sea, esos bancos del parque de Baena, ¿no? Entonces, he recreado uno de lo que es los bancos, y le he pintado unos árboles un poco más pristicios, más mondriánicos, digamos, ¿no? Más tipo mondrián, con sus montañas y sus cosas, pero, en fin, la idea básica, la clave es lo que es el banco, ¿no? Y se quedó hoy una pintura interesante, con unos colores que cambian totalmente, ¿no? El cielo es azul y leíta amarillo, y, en fin, los árboles pues sí tienen unos colores similares, ¿no? En fin, estoy muy contento de cómo ha quedado ese cuadro ahí, ¿no? Luego aquí, cómo no, pues tendríamos que pintar judío. Yo quería dejar un judío también en las paredes. Entonces, aprovechando esa parte tan estrecha, pues lo que he hecho es pintar a un judío. Quiero decir, como anécdota de esta pintura, que esta parte de abajo del pantalón y el tambor, están hechos así porque, originalmente, yo quería pintar ahí la superficie de Marte, del planeta Marte. Y todos los días venía y pintaba un poco, pero se me deterioró mucho por arriba. Y cuando he empezado con el tema del coronavirus, a retomar esto, digo, voy a pintar un judío, porque estaba pintando judío, ¿no? Digo, voy a pintar un judío. Espero que los judíos no se sientan ofendidos por la manera que yo tengo de pintar judío, porque yo a la figura de los judíos la respeto enormemente y me encanta. Pero como artista creador, tengo que transformarlo. Tengo que transformarlo. Más que artista creador, pues tengo que transformarlo. Y lo que hago es transformar esa figura, porque me encanta tanto que tengo que ir evolucionando. Entonces, de la parte de abajo la dejé un poco como la estructura de una parte de Marte, para respetarlo, lo que había hecho antes. Y después, pues pinté ya la figura del judío, así. Los pinto muchas veces con la lengua afuera porque hacen un esfuerzo grande. Y yo tengo la imagen desde chico de pom, 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 con la lengua, o sea, sudando y demás, ¿no? Aquí os he puesto tres cuadros, que estos dos están terminados, este está por terminar, que estos cuadros están hechos sobre esto. Es decir, sobre materiales que yo me encuentro ya en la calle, desechados, se ven de tal piso, para la casa. Y ahí pinto con pintura acrílica. Y esto es de un armario. Yo utilizo mucho los armarios viejos. Me encantan. Ahora, cuando veáis donde yo pinto y donde hago mis esculturas, pues ahí tengo muebles de armarios completos arrancados, acondicionados y pintados. Encima me encanta pintar sobre las cosas que se van a tirar. En vez de tirarlas, las aprovecho. Conocemos tu faceta también como reciclador. Y además de reciclar, volver a emplear de nuevo esa materia para crear sobre ella. Es lo importante. Como muy bien dice Ángeles, además te agradezco que lo digas, es que es devolverle la vida a algo que a lo mejor iba a ser triturado. O iba a descomponerse de la naturaleza. Entonces, pues lo acondiciona, lo pinta y para mí eso es un auténtico placer. Aparte de que estás reciclando, no tienes que hacer gastos en materia y estás reutilizando el material. Esto que tenemos aquí tiene una historia gorda, porque este fue uno de los primeros que empecé a hacer aquí. Y es que aquí había dos boquetes grandísimos, porque había habido una rotura en la cochera de atrás. Tuve que repararlo en plan albañilería. Luego, una vez que lo tenía reparado, tuvieron que arreglar el tubo colector de agua de Bermúdez Cañete hacia lo que es Juan Alfonso de Baena. Y se hicieron también boquetes. Los arreglé en plan albañilería, porque la construcción me encanta. Además, desde que aprendí a hacer mezcla, a mí no hay que me pare ya en la construcción. Y entonces hice esta especie de pueblo portuario, que se ha ido pintando poquito a poco. Ahí abajo se ve todavía el bulto del hormigón de haber penetrado por ahí el tubo. Entonces había que reacondicionarlo y demás. Este cuadro, o esta pintura, está basada en una de las fondos de pantalla de Internet. Pero luego está totalmente transformada por mí. La verdad es que me gustó tanto cuando la vi que digo, esto tengo que pintarlo. Y recuerdo que el boceto yo lo hice viviendo mi suegra Isabel, que en paz descanse, a la que le tengo un inmenso cariño y se lo tendré siempre. Era correspondido. Yo con mi suegra me llevaba muy bien. Y mi suegra siempre le ha gustado el agua, la piscina, el mar. Y está hecho en honor a ella. Porque le gustaba tanto, le gustaba tanto, que digo, esto tengo yo que pintarlo para mi suegra. Y mi mujer dice que son, pues mi suegra y ella, bañándose. Pues fantástico. ¿Qué cosa mejor que bañarse desnudo? Es que hasta un bañador estorba cuando te encuentras a gusto dentro del agua, ¿verdad? Que ponérselo por pudor humano y es muy normal. Pero como uno se baña a gusto, es desnudo. Eso hay que dejarse de tonterías, ¿no? Y estas son dos personas desnudas nadando bajo el agua, echando su espuma por la boca y con esas transparencias que se forman en la zona, digamos, de plataforma continental, ¿no? Y la verdad, este es el último que acabe. Todos los cuadros, tengo que decirlo, tienen un barniz especial de exterior puesto para que no se deterioren. Para que cuando uno muera quede algo, ¿no? Claro. Eso también es bonito. A modo de frescos. Exactamente, a modo de frescos, pero que queden cosas. Y este fue el último que hice. Estoy muy contento de cómo ha quedado al final el resultado. Vuelvo a repetirte, Javier, que esto merece la pena que venga la gente a verlo. Que lo abra, que venga, está precioso. Y además, un lugar originalísimo también. ¿Por qué? Porque yo nunca lo había visto en una cochera, pero está quedando redondo, bordado. Pues muchas gracias, Ángeles, por lo que dice. Agradezco que haga esa observación porque yo también quiero invitar a la gente de Baena, la que quiera, simplemente que se ponga en contacto conmigo. El Facebook es una buena, buena, buena manera. Y yo, vamos, contentísimo, pues le abro, se lo enseño. No tengo muchos medios de iluminación aquí, pero se puede ver, se puede ver. Y está, pues, puertas abiertas para quien quiera venir. Además, yo se lo cuento y viéndolo en vivo lo van a disfrutar más porque los cuadros... Este tiene casi siete o ocho metros de longitud y son cuadros que cuando se ven ya, digamos, en su esplendor, gustan mucho más. Voy a pasar, si te parece, a describir el último de los frescos que hemos hecho aquí durante el tiempo de confinamiento. Tenemos el fusilamiento del 3 de mayo. Es un cuadro de Goya que yo lo que he hecho es recrearlo totalmente, un poco más a mi estilo de ese momento, porque el boceto ya te digo que estuvo hecho antes. Y, pues, nada, pues se ve perfectamente. He recreado con una calavera un poco lo que es la muerte en sí de las personas en vivo. He puesto pezuñas a las personas que están disparando como si fueran auténticos animales, que también está basado en un cuadro de Picasso totalmente diferente a este. Y aquí, pues, las personas muriendo pidiendo clemencia, llorando con el corazón roto. Y la madre y los hijos, pues, diciendo que están matando a mi padre, están matando a mi marido, la lámpara para iluminarse por la noche, ¿no? Y las personas que están matando de una manera fría a estas otras personas de aquí. Predominan los rojos porque es el color de la sangre, sobre todo en la parte de la muerte, ¿no? Y el color negro es la parte de la frialdad, en la parte de quien mata, de quien asesina, de quien quita la vida, ¿no? Y esto es un poco, Ángeles, lo que tenemos en las cocheras. Abierto para todo el mundo que quiera venir a observarlo. Bien, Javier, y ya para terminar, una última pregunta. Después de tanto trabajo, de tanta hora invertida aquí, ahora nos están mostrando todo esto que va a tener la oportunidad de verlo la gente de Baena. Además, reiteramos esa invitación para que vengan aquí. ¿Tú cómo te sientes ya en este momento, después de haber recreado a estos autores, haber hecho cosas tuyas? ¿Cómo te sientes en este momento? Pues si te digo la verdad, Ángeles, yo me siento muy feliz, ¿no? Me siento muy contento. Es más, hay veces que no me lo creo. Porque tres meses bajando aquí, viendo el suelo lleno de pinturas, quitando gotas, acondicionando, buscando pinturas de donde no las había, porque aquí la técnica no ha sido solo la pintura acrílica. Aquí he utilizado yo tempera, guache, he utilizado óleos que tenía antiguos de hace ya 30 años. Todo está aquí metido, mezclado. Entonces, de ver esto un poco, digamos, con el desorden que conlleva el desarrollo de una obra, a verlo ya totalmente acabado, a veces que ni me lo creo. Cuando me levanto por la mañana y paso por aquí a coger el coche, ir a casa de mis suegros, que están aquí enfrente, ya fallecidos, y para descansar los dos, pero vamos a ellos y demás, pues yo me digo, bueno, ¿cómo he podido yo hacer esto? Ya está esto terminado, Javi. ¿Qué vas a hacer ahora? Y a veces, pues mira, me pongo aquí de pie, medio día, impongo a observar esto un poco, y me siento feliz. Veo también los fallos, lo que puedo mejorar, pero me siento bien y la verdad es que me gustaría compartirlo con la gente. Bueno, pues ahí quedan tus palabras. Para mí ha sido una satisfacción estar aquí. Muchas gracias. Ver las dimensiones tan enormes, que esto hay que apreciarlo aquí, aquí frente al cuadro. Felicitarte una vez más por este trabajo que desarrollas continuamente en favor y en pro de la cultura y de la cultura vayanense. Afortunadamente tenemos aquí grandes creadores y tú eres una referencia de todo ello. Francisco Javier, que enhorabuena. Nada, que sigas trabajando y que ya tendremos la oportunidad de venir para hablar de más cosas que tienes ahí pendiente, como yo decía, en tu trastienda particular. En otro momento entraremos a mi trastienda. Sí es verdad que reitero el ánimo y la colaboración de todos los ciudadanos en esta época difícil y agradeceros a Televisión Baena la gentileza que habéis tenido en mostrar a todos los baenenses y a todas las baenenses este trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!